Javi, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el Sirio, del cual formás parte, si bien no podés jugar por una lesión, el Sirio, del cual formás parte, se prepara para arrancar este año deportivo en la liga, en el torneo. Sí, arrancamos este año ya. Este fin de semana comienza el campeonato del Cruel Eje, la asociación. Es el tercer año que arrancamos ya con el club. Así que bueno, este fin de semana ya jugamos. Primera fecha del campeonato hacemos el local, en lo que es categoría primera. El viernes recibimos al subcampeón, que es el Launtenis Club del Cruel Eje. En el cual el Esteño presenta dos categorías, o sea, en la primera presenta dos equipos, indistintos entre ellos, pero bueno, jugamos con el primer equipo de ellos, así que es el más fuerte. Arrancamos con el equipo más difícil del torneo, en teoría. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer un buen partido y quedarnos con el triunfo. Bien, estrenando además la nueva cancha, de manera oficial, en un partido del torneo. Sí, la habíamos inaugurado en forma interna entre nosotros, hicimos una inauguración, pero esta es la primera vez que vamos a jugar ya de local por los puntos. Y el viernes también volvemos a jugar, perdón, el domingo también volvemos a jugar en la cancha nuestra con las categorías formativas, que son sub-15 y sub-17. Ahí ya jugamos contra el tenis de acá de Dianfuno, clásico. Desde que comenzaron hasta ahora, me da la sensación y eso quedó vencido, el crecimiento de este proyecto deportivo con los chicos, con las categorías y además con la primera. Y la verdad que hay mucha gente en el club que realmente lo quiere y trabaja por el club y eso se nota. Hemos crecido un montón desde que agarramos el salón, casi sin aros, pusimos los aros, compramos un tanteador de 24, pintamos la cancha, levantamos el techo, la volvimos a pintar toda, completa la cancha, porque antes estaba pintada solamente una parte para ver cómo se comportaba la pintura. Con el aporte de usted y con el aporte también de la comunidad que colabora. Seguro, y de la comisión grande del club, nosotros somos la sub-comisión, hay muchos padres en el club que se metieron en el club para dar una mano, para colaborar, y la verdad que se armó un grupito de padres que trabajan, hacen buffet, hacen pollo, venta de locro, lo que sea. Las reman y es todo muy a pulmón, viste. Bien, aquellos que se quieren integrar, sumar, aprender básquet, lo pueden hacer. Sí, tenemos todas las categorías, este año ya tenemos nueve categorías en el club, empezamos siendo dos o tres, y bueno, ahora tenemos de mini básquet hasta los más 35, más 40, ahí todas las edades, y están bienvenidos, son bienvenidos todos, vayan al club, lunes, miércoles y viernes, ahí les vamos a decir que días tienen que ir, a qué horario, quién es el profe, así que bueno, son todos bienvenidos. Entre tanto, la invitación para mañana y el domingo. Sí señor, mañana a partir de las nueve de la noche, hay otro partido de primera, hay otro partido. Que juegan los otros dos equipos, también aquí en Funes, el segundo partido es el local, que jugamos nosotros contra el Down Tennis, y el domingo ya en categorías formativas contra la escuelita del Down Tennis Club de aquí en Funes. Muchas gracias Javi. Gracias a usted.